Plebes, antes de empezar el podcast quiero darles una recomendación que a mi en lo personal me sirvió bastante hace días estuve por Estados Unidos y me enteré que se iba a presentar el grupo Frontera entonces quise comprar boletos y cual fue mi sorpresa, que no encontré boletos me acordé que está Game Time, también tienen sitio web, tienen aplicación entonces me fui a Game Time y pude encontrar mis boletos y saben que me encanta de Game Time, que también te ofrecen el campo visual que tú vas a tener cuando estás comprando los boletos y que hay para eventos deportivos hay para obras de teatro y conciertos en general así es de que yo les traigo una súper súper promoción que yo sé que les va a servir mucho consigue las entradas sin estrés con Game Time, descarga la aplicación Game Time crea una cuenta y usa el código NOS para obtener 20 dólares de descuento en su primera compra escucharon bien, en su primera compra se aplica en términos, crea una cuenta y usa el código NOS para obtener 20 dólares de descuento descargue Game Time hoy, entradas de último minuto, precio más bajo, garantizado y ese consejo les doy yo porque su amigo el OS soy se los recomiendo Game Time, vayan al sitio web o más bien descarguen la app Acá y Allá Estudios son puros números, vendas y el tepino es lo que tenía y me veo para abajo él y yo solo en un campo, imagínese y yo voltea para todos lados no, pues sí, es cierto, son números tiene videos de millones de reproducciones usted, pero ¿dónde está esa gente? ah, sí nos ayudamos unos con otros como gremio nos favorecemos y el compa Nathan Alcano anda igual que uno, pues así me atrevo a retar a un científico y que me saque de esta duda nos vamos a tocar un tema muy sensible, compa y mi respeto para todo mundo que ha pasado por ese proceso del suicidio ¿Cómo se llama, compa? Oscar Oscar para servirle, ya estamos grabando JP Oscar para servirle, compa, ¿y usted? Alejandro Corrale es la primera vez, plebe, que vamos a hacer un podcast que somos personas que andamos en redes sociales y ya sabíamos uno del otro pero no sabemos mucho de uno del otro, ¿verdad? no me explico, pero hay que echarnos a andar así es, así es, compa 30 años, 30 años me dice que tiene usted 31 30, ah, sume la camada vamos a ver pues te me ha jodido tu beso usted se viera más joven sin la barba, compa sí, va no, pero es que el tema de la barba fue estratégico ya la ha visto todo sí, pues ¿y funciona? me tundieron, me tundieron ay, pareces pendejo y yo le digo, bueno, pues aparte eso compa, no le salía nada, era lampiño a usted aquí nomás poquito y todo lo demás de implante todo esto, compa duele a su perra madre ah, pero ¿qué anda haciendo? aquí andamos, fíjese en Culiacán, Sinaloa, compa venimos a ver unos clientes nosotros nos dedicamos a sembrar lo que viene siendo el oro rojo un regalo para usted gracias, el oro rojo y este es verde es un curtido familiar ¿se curte con? con zanahoria ajo le echamos un poquito de cebolla y los ingredientes mágicos ¿no? que no se los voy a revelar no, pruébelo compa no, pruébelo y no tienes algo ahí para para que empiece bien el podcast este este es un bacanora si sabe que en la tierra de Sonora hacemos bacanora bacanora ¿qué viene siendo? el bacanora viene siendo un trago emblemático que nace a través de las corridas ¿por qué hiciste eso? iré, esto compa haz de cuenta que no le da el aroma ¿a qué le da? a bacanora pero haz de cuenta que le da como a quemado que le da dulce no, como a ahumado ahumado bueno esto significa que tuvo buen ahumado en donde hacen todo el tema tiene que pasar 15 días compa la cabeza de magueita temada ahí y luego la machacan y luego la pasan pero así es una manera de usted probar un buen trago y luego se lo tiene que poner en la cara si no se le cae el rostro ya puede tomar así sabe si va a ser bueno el bacanora o no ¿me entiende? si siente mucha ardor en la cara no se lo tome ese bacanora hasta viene hecha a bandar porque no me ardió nada ah bueno ahorita lo va a probar este este nace acá en Sonora con el tema de correr ganado más o menos en octubre noviembre diciembre se viene el frío y el maguey es un esto es una bebida ancestral es una planta endémica de Sonora y los viejos hacían bacanora así pero una cosa rústica compa así con agua de manantial ¿cuál es el procedimiento? son 30 días más o menos en lo que ya puedes tener tu bacanora para empezar la planta tiene que tener 7 años de edad más o menos 15 días de cocción bueno 3 días de pasarlo a una tatema ¿y este es tuyo? ¿es de un camarato? este es de Caborca Sonora nosotros hacemos bacanora pero yo nada más vendo como el chiltepín a 100 bruto ¿me entiende? no tengo la propia marca mucha gente allá es como empresas familiares en Sonora es ser ganadero ser agricultor tener tu marca bacanora son cosas distintivas al sonorense vaya se le hizo muy grande el mundo compa y venimos a promover la tierra sonora para acá que bueno me da gusto que más razas se acerquen para acá para Culiacán y que podamos colaborar más bien entre mire le voy a enseñar también otro truco pero este es de hombre yo sé que no lo va a hacer pero es un reto y aquí la gente lo va a medir yo quiero retar compa vos con esas dos cositas chiquitas voy a hacer que te acuerdes de mí toda la vida compa así está bien así está bien hombre mire es así el pedo veanme bien porque en la mañana y en ayunas 120 años va a vivir con esa receta que le acabo de dar pero ocupa de esos que pocos tienen compa me lo echo lo mastico a la verga todo sea por la gente que está viendo esta madre vamos a hacerlo compa vos demuéstrele a su público el hombre que es y dele esa espera un ratito ahora si échesele el trago no si es hombre compa como se siente viejo vean que se siente como que acá van ganas de gritar verdad estoy bien hecho a ver no despiertas sírvame otra vez igualito compa al trailer ven para acá hijo de la chingada ven para acá hijo de la chingada no 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 ven hijo de tu chingada usted es hombre usted es hombre o no es hombre hágase hombre viejo hágase hombre hijo de su chingada madre hágase hombre mastiquenlo hijo de la chingada eso páseselo ya con el de este pero no le dan ganas de acá pegue un gritón a la verga esto a quien domina a quien domina a quien quien domina trágase otro compa aquí andamos vente para acá chespi véngase para acá sírvame otro compa pero es hombre hombre compa caro y usted oiga que dice mi buen que dice mi buen compa usted usted es el que dice que dice mi buen ese es merga ahí le va ahí le va ah tiene que tener que dice mi buen pero como es saberlo saber si lo presionó bien siéntese hasta que lo capte la cámara esta madre como es wey el compa ya es un experto pero me lo echaste estupido no pero no vale verga eso te va a hacer falta eso perece 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 ensamorealo dale para adentro vámonos después de esto compa me dice cualquier cosa verás como va a andar todo el día esta es adrenalina no cuidado si no lo puede dominar y no estén tan juntitos porque puede haber roces de conflicto es otro rollo compa agarra una bravura uno compa vos yo te tengo una historia el chistepín compa vamos echándonos otro lo usaban los ópatas quiero otro vamos echándonos otro pero sin chistepín vamos con chistepín hijuela que bravo uno va a hacer 10 podcast ahí le va un camarón para ustedes quiero uno Ramón vente para acá pues vente para acá Ramoncito también va a pasar aquí a la lista como anda Ramoncito que dices que paso que gusto saludarlo conocerlo compa mira este es así echan los dientes aquí mira eso tíralo echa el tepine si lo masticas y te echa el vasito para adelante así hay otra bala mastíquelo mastíquelo póntelo ahí en la boca ya mastíquelo es ahí está ahora ahora el de este sale sale adentro chupado la bravura de Sonora cómo está ¿cómo se siente compa? machín le acabo de presentar el arma más poderosa que tenemos los honorenses para despertar y hacer posible cualquier cosa Ramoncito machín machín ¿a quién quiere que se come un chiltepin? el os ah el os el os o ya comió no 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 ya ven ¿cómo la ve compa? no está bueno la neta no es por acá pero le digo esto lo usaban los zópatas antes de ir a la guerra en Sonora se echaban unos 10 chiltepines en un caldo con sal y agua no más y salieron a la batalla aguachil pues pum no 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 para sabor sino para bravura ¿me entiendes? te conecta bien macizos y te pino otro rollo compa antioxidante 100% acá ahora no pues si si quiere pruebe este está más acá eh ¿está más enchilado este? más explosivo diferente es como este como un niño rebelde y este es un señor ya educado que ha pasado por mucho tiempo pero es bravo este este es bravo y este es explosivo o sea puede enchilarte más este poco tiempo y este te va a enchilar con más durabilidad no lo traigo aquí en los labios este ¿cómo está el bacanora también compa? bueno ¿no? bueno a ver vamos a echar otro ajijuela le gusta el trago de haber sabido no no pero pues ya que está aquí va ¿cuál es tu rutina wey? ¿cuál es tu rutina matutina? salud gracias la rutina matutina compa es ahora si como dice la canción me levanto y lo doy gracias a Dios que bonito se siente el ojo lloroso ¿no? no 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 está lo doy gracias a Dios ¿qué güey? ya se les va a pasar como en unos ¿qué le gusta? tres días unos unos seis minutos más le digo que le damos gracias a Dios nos levantamos porque es sorprendente y muchas veces se nos olvida compa vamos a poner un poco romántico y no es por el trago que estamos viviendo otro día y eso es muy chingón nos encomendamos a Dios y que sea lo que Dios quiera ¿te bañas? obviamente me baño ya hay un plan de trabajo pero pero primero volviendo al tema de dar gracias a Dios de este cuando abra los ojos ¿qué es lo primero que haces? ¿eso? eso eso ok desperté estoy vivo Dios me quiere por un propósito me dejo llevar por él sea bueno o sea malo lo que nos pase este una vez me tronó el motor de un carro y luego me tronó la transmisión de otro carro en el mismo mes compa y en vez de ponerme rabioso me arrodillé le agradecí a Dios porque de algo me estaba privando o de algo me estaba deteniendo algo iba a pasar somos tan egoístas compa que cuando nos ponemos en manos de Dios se nos olvida que nos estamos poniendo en manos de Dios nos pasa algo que no está a nuestro favor que no nos guste que nos va a hacer perder dinero y nos enrabiamos en cambio ver lo positivo cuánto me está costando estar vivo o no estar discapacitado o no estar ¿si me entiende? es un proceso de mucha gratitud que hemos estado practicando compa yo creo que de ahí viene el ritual este que usted hace del de este y ese te hace sentir dolor te hace sentir enchilado y eso te hace sentir vivo digo no no esto que acabo de hacer es una ahora si que expresividad pura de de pura adrenalina pero si compa porque te despiertas porque te despiertas que café en la mañana ni un chiltepín con bacanora ufa y usted que hace compa todas las amanece amanece fíjate te voy a decir me voy a sincerar contigo yo soy un tipo que se le olvida dar gracias a Dios la neta y no es por ser egoísta simplemente pero lo reconozco pues me explico pero yo sé que ahí está y a veces cuando ocupo de él tampoco le hablo porque digo pues si no te me explico si no le doy gracias pues no le voy a pedir exactamente y trato de ver siempre lo positivo en cuestión igual igual cada vez siempre veo las cosas así como tú si está pasando algo es porque hay algo que no force las cosas si se me ponchó la llanta que iba en chinga el avión mejor me espero para que pero no se enrabia lo entiende pues antes si me enrabiaba antes si pero ahora ya trato de de por algo pasan las cosas obviamente uno es humano y obviamente si hace coraje a veces explota y dice hijo pero te calma más rápido ya y es más barato compa es más barato en salud y es más barato en economía pacificarse pasa cualquier cosa que pase es compa tranquilo o sea no va a estar bien a ver espérate porque cuando nos ponemos a jalar detrás de esa acción solamente movemos el mundo compa y tal vez nos caiga mucho más este de esa misma situación ¿me entiende? si 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 la neta es toda esa energía compa nosotros practicamos dentro de la agricultura algo que se llama física bueno está está mezclado con la física cuántica dentro de la agricultura más o menos ¿sabe cómo funciona la física cuántica? no todos somos energía y atraes lo que piensas ¿no? todos ya he leído eso sí eso sí y es cierto compa por ejemplo nosotros hicimos un repelente natural para el chiltepín en la agricultura a base a base de puro ajo y puro chiltepín se lo voy a platicar así en la planta le echamos ajo le echamos chiltepín molido y pasado por un proceso de fermentación evidentemente ¿no? pero muy artesanal y observamos el año pasado mucho insecto mucho huevecillo mucho gusano mucho muchas cosas que enfermaban a la planta y ahora nada compa brillosa la planta pero ¿por qué cree? la física cuántica funciona de la siguiente manera si yo ahorita le hubiera caído gordo a usted compa si yo ahorita no hubiera conectado en algo o simplemente que yo trajera mala vibra ¿me entiende? ponle ponle me dice o ¿sabe qué? no cero camareo pero hicimos sinergia y estamos juntos vibrando en la misma frecuencia es lo mismo en la agricultura con ese tipo de planta y estamos atrayendo pura positividad entonces el insecto no quiere estar en un lugar apestoso ni enchiloso y se va y se va a chile a su madre ¿me entiende? si si fíjate que esa madre yo lo practico mucho iba a decir inconsciente pero ya se volvió consciente si yo hasta en lo más mínimo compa en un estacionamiento por decir mi mamá me dice no te vayas hasta allá en el centro porque no va a haber estacionamiento pero yo desde que salí de la casa compa yo sé que yo tengo un estacionamiento ahí apartado y le digo es algo bien mínimo que a lo mejor la gente va a decir que mamón pero compa de de un 100% el 90% encuentro estacionamiento compa o ya sé que está uno o ya sé que el carro viene reverseando para irse y eso lo tengo bien comprobado compa hace poco fui de vacaciones a otro país a donde compa diga hombre sin presumir fui de vacaciones a Puerto Rico a Puerto Rico ajá rentamos un carro y se fue y se fue manejando no 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 ey te iba a decir mi bule que tengo ahí pero está bien ahí está la mesa entonces rentamos unos carros ahí y dejamos a la familia en el en el restaurante y estaba todo lleno de de ocupado los estacionamientos le di como 3 4 vueltas al lugar y no encontraba no voy a encontrar y le daba compa y le daba y ya me dice mi cuñado allá hay uno bien lejos compa a mi no me gusta estacionarme lejos la neta para no caminar y cuando venía de regreso dije bueno que me está pasando dije pues yo siempre encuentro estacionamiento hombre hoy te voy a encontrar uno adelantito iba saliendo un carro enfrente del del restaurante compa iba saliendo el carro me metí coincidencia no creo compa son energía pues lo lo deseó lo fabricó y en el momento así es entonces siempre yo siempre aplico esa compa en lo más mínimo de que si voy y quiero algo de este a veces no salen si a veces no salen porque tampoco eres el dueño del mundo que verga pero la mayoría de veces compa si salen que pa todavía no le hizo mucho dele sala muchacho y como la vida aquí en Culiacán compa usted nació aquí en Culiacán nacido y criado en Culiacán nacido y criado aquí en la colonia o como colonia Tierra Blanca se llama Tierra Blanca de donde es tu compa la Gilbertona famosa la Gilbertona más o menos puro Tierra Blanca la Gilbertona es novia del Ramoncito pero bueno ese es otro tema ya que grabas con él ah ok como pite oiga compa y y y usted morro pensaba que le iba a andar rompiendo en las redes no o sea yo tengo un video wey de este que no lo puedo no lo puedo conseguir a los 15 años yo dije en una fiesta familiar que yo iba a ser famoso neta ahí anda el video que yo iba a ser famoso que a mí me gustaba que me aplaudieran y la verga por ahí anda el video pero si atando esos cabos pues ya vas vas dándote cuenta que ya ibas dirigido para allá si o también es la mentalidad que usted traía pues de morrito esa magia de saber este gestionar la cosa que quiera traer me entiende se mantiene positivo uno compa que le va a pasar fíjate algo que usaba yo para el positivismo yo practicaba ciclismo de montaña entonces la gente era bueno entonces agarraba una cuesta cuesta arriba ya tu madre estás estás y había momentos compa que yo decía no puedo y estás así las piernas calientes compa así como si te fueran a explotar y por mi mente nomas me pasaba al ratito me voy a estar riendo de esta madre ah ahí mismo en el proceso ese del dolor si del dolor decía ahorita me voy a estar riendo de esta madre ahorita me voy a estar riendo esta va a pasar es pasajero es pasajero porque lo bueno de lo malo compa es que pasa si agarraba la cuestita y luego cuesta abajo ay me pelaban la verga como dijo lo bueno de lo malo es que lo malo va a pasar es que pasa lo malo no es eterno compa lo bueno y lo malo es que pasa lo bueno si es eterno compa ese siempre te va a quedar oye compa y cuando le llega la fama o sea cuando sintió cuando usted dijo ya estoy donde hace donde cuando yo era niño 15 años no estoy donde quiero no está donde quiere claro no estoy donde quiero y yo creo que nunca voy a estar porque uno siempre quiere más uno siempre quiere más y y es difícil compa la neta igual le pregunto a usted yo le quería preguntar eso que lo atrae para acá para redes sociales y es otro rubro totalmente lo que usted se dedica le voy a platicar la historia aquí está presente mi compa mi socio Nacho Benítez este estábamos un día sembramos pues no nos fuimos a lo grande sembramos chiltepín ajá y en el 2019 compa nos vimos en la necesidad 2018-2019 había mucho chiltepín allá en el pueblo y en toda la región y nosotros ya habíamos recorrido a todos los agricultores para ver en qué nos podíamos ayudar qué le estamos echando porque este es un cultivo nuevo chiltepín y echaron la mano y cuántas plantas tenían sembradas y vimos que había una estimación muy grande muy grande 200 toneladas eran compa o 20 205 no no lo olvide al compa ¿de qué? de chiltepín 200 toneladas es olvídese compa es muchísimo muchísimo chiltepín no entonces estamos preocupados como una nueva generación de agricultores mi compa y yo ¿qué hacemos compa? y así compa él tanto como yo y como todo el equipo de trabajo somos muy de Dios hombres y herramientas de Dios me inclino y hago una oración en el campo y le digo a Dios Dios ilumíneme hay mucho chiltepín no por mí compa por la gente que se vaya a quedar es una gran inversión como todo en la agricultura y ya compa vamos a hacer una página compadre le dije vamos a hacer una página para Facebook va a ganar de morita y la chingada y ahí y le hicimos ahí en el campo y todo hicimos un video compa lo subimos pero ese video como somos en la red así somos nosotros explosivos y chule mi raza le presento el loro rojo de Sonora y lo tiré para arriba el sonorense nunca había visto tanto chiltepín junto porque ese loro rojo pues o sea eran como 400 litros los que teníamos compa y a quien Sonora le puede encontrar y a quien va a viajar con la tierra de chiltepín y empezó a los 3-4 días compa entramos otra vez a la red y el video tenía como 800 mil olvídese compa y le digo a mi compa compa iré no un chingo alcance y la página nueva y luego me dice el compa son puros números venda chiltepín y me vio para abajo si es cierto donde están los clientes el y yo solo en un campo imagínese yo volteo para todos lados no pues si es cierto son números usted se sintió así tiene videos de millones de reproducciones usted pero donde está esa gente donde está aquí estamos usted y yo nomás pues es increíble no 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 y después compa esa es una parte o sea ya lo he platicado en otros podcast hay momentos de uno de soledad compa y como dices tú millones de gente te ve y al final termina abrazada de la almohada y todo entonces así empezamos compa por necesidad por la empresa empezamos por el negocio y te benefició en el mundo ah si no si compa usted como vendió chiltepín gracias a Dios a toda la gente que nos ha comprado y hemos hecho posible esas 200 toneladas que estaban paradas compa me voy a colgar la medalla porque algunos me lo han dicho agricultores me lo han reconocido el chiltepín gracias a ti compa se dio a conocer el chiltepín a nivel nacional a nivel extranjero no el chiltepín como fruto sino como cultivo de que fuimos capaces de sembrarlo de producirlo y hacer negocio esas 200 toneladas se movieron compa si no nos iban a mover me entiende y nos perjudica a todos de hecho yo le digo a gente no compra aquí compra aquí compra aquí nos ayudamos unos con otros como gremio nos favorecemos y así fue compa ahorita en Estados Unidos y luego el Juan Pazorita se aventó un video también en Sonora ah si si de Chiltepín no y mi compa Natanel Cano que le mando un saludo el viejo es de la tierra de Sonora que ahorita en el regional mexicano cuidado con los sonorenses andan en todo mundial y bendiciones y que chingón la neta y el compa Natanel Cano anda igual que uno pues así lo truena antes nadie lo trunaba así compa yo lo trueno así el chiltepín así como se lo acabo de dar antes era con servilletita acuérdense lo que donde me están aquí acuérdense todo el sonorense existía algo que se llamaba chiltepinero ya no lo usan porque la tendencia así no y ahora fue con el chef este mi mamá el Tempo Mr. Tempo Misael el que chille pues que chille que chille también le mando un abrazo y un beso también para que no se agüite el viejo el sonorense no bueno su mamá creo que su mamá algo así tiene ah ok si pero también ando usando mucho chiltepín el compa también se lo agradecemos mucho porque eso es es puro marketing oye bueno a ver yo el chiltepín yo lo tengo bien normalizado como normalizado porque pues yo siempre es común para usted si para mi es común yo siempre lo he consumido el chiltepín en aguachiles aquí en en sinaloa tú a lo que estás diciendo y me estás queriendo dar a entender es que no era no era conocido el oro rojo me atrevo a retar un científico y que me saque de esta duda el 3% de la humanidad o ni el 3% de la humanidad conoce chiltepín o sea tú crees que esta madre nomás lo conocíamos la gente del norte de la región sí de la región me han sacado muchos por ejemplo yo estoy en Oaxaca mira esto se parece al chiltepín se parece pero nada como este sabor ¿cómo se da el chiltepín? compa y usted pruebe uno aquí de Sinaloa y pruebe uno de Sonora y vas a ver la diferencia luego vas a ver cuál es el de Sinaloa y vas a ver cuál es el de Sonora ¿qué me preguntó compa? ¿cómo se da el chiltepín? ¿cómo se da? en nuestra tierra en nuestra región Alfonso López Robles un señor mi respeto quito el sombrero por él este hace 11 años empieza bueno hace 11 años pasó una helada compa celaron toda la mata de chiltepín el maguey el mezquite para que cel el mezquite tuvo que estar a menos 10 grados un gran catástrofe bueno no hubo chiltepín este señor es un hombre de negocios área de oportunidad me meto al negocio de aquí a que se recupere el monte dijo 5 o 6 años es lo que me voy a tardar para ser posible sembrar todo el mundo le decía loco compa es lo que te iba a preguntar que lo motivaba entonces no pues lo motivaba una promesa que hizo su padre de que él iba a comprar un rancho ganadero y que se iba a hacer ganadero y así fue ¿sabe cuál es su dicho? me cansé de batear solo con ron tra con ron hoy hay y ahorita ya no siembra se dedica a comprar y vender ganado y se dedica a su rancho ganadero pero nos da consejo a nosotros él nos enseñó a sembrar nos enseñó a hacer la planta nos enseñó a venderlo y estableció un precio en el mercado hay un mito que dice que esta madre se da por los pajaritos de manera silvestre te digo lo que pasa con el pajarito el pajarito cuando come el chiltepín como usted y yo lo comimos en nuestro estómago hay lo que se llaman ácidos gástricos el ácido gástrico lo que hace es adelgazar todo para poderlo defecar al momento que el pájaro se comía un chiltepín las semillas con el ácido gástrico las adelgazaba y les quitaba como un casco protector una capita una capita y hacía que el embrión con humedad y con tierra se activara si usted agarra este chiltepín y lo mete a humedad no ocupa un ácido gástrico o ocupa un ácido similar al gástrico entonces pues todo esto se quemó en la cinta Alfonso o sea analizar porque abajo un mezquite siempre chiltepín o abajo un árbol ah porque hay humedad ok pero porque pocas semillas y paso y paso y paso y hizo posible chiltepín a ver güey esta madre a lo que tú me estás diciendo tiene muchos o sea es un arte esta madre pues si 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 totalmente hacer que hacer que hacer que estén este flaco hacer que estén ese frasco es un arte porque pasamos por un proceso de escasez pasamos por un proceso donde a la gente ahorita no lo hubiera conocido porque se quemó todo en la sierra pero cuéntame un poquito de la historia si no es mucha molestia para ti un poquito de la historia del chiltepín eso que me sorprende yo no sabía esos datos de abajo de un de un mezquito de un árbol ok una semilla cualquier semilla dentro de la agricultura ocupa tierra y agua o tierra y humedad para que para que la semilla sienta que debes activarse un embrión una semilla puede durar tres años cuatro años cinco años con el embrión no activo que ocupa una sensación como usted y yo que ocupamos para motivarnos una sensación y brota pero esa motivación no la podemos tener con un shot motivacional tiene que haber una una permanente acción y ahí es donde nace el cultivar la tierra y quien no cultiva la tierra pues no produce pero este señor vio la matita del chiltepín y analizó toda esa situación pues se quemó la cinta fueron años y años y años este señor tenía 100 vacas cuando le quedaban dos de las 100 y todo lo gastó invirtiendo en el chiltepín vendiendo las vacas le quedaban dos vacas compa pero nunca se rindió le tomó siete años hacer posible que haya chiltepín de cultivo de cultivo de cultivo que este es no y pruebas el silvestre y hace cuenta que tiene diferencia que el silvestre se da en la sierra y que el de cultivo lo hicimos producir en nuestros campos campos pequeños compa de cuatro hectáreas allá no hay campos allá donde somos nosotros no hay campos el más grande que hay compa es de 12 hectáreas el más grande vivimos entre sierras y río pues entonces yo yo tengo por ejemplo ocho hectáreas cuatro en un lugar y cuatro en otro un pedo para decir ir para allá y para allá es media hora oye y aquí hay ganaderos que tienen 100 hectáreas y el clima no se lo va a permitir ¿por qué? porque hay mucha humedad como le dije ahorita compa aquí el sintepín no se daba porque estamos a 67% de humedad olvídese se pudre se onguea hay clima perfecto que si he visto que se da aquí pero como dices tú en la sierra en otros en otro en otro si no se da en la sierra o a lo mejor era el de Sonora el que llegaba para acá ¿Val Sur no se da esto entonces? no creo que se vaya a dar no Cancún por ejemplo que todo el año tiene la misma ¿no? ya me dicen oye en invernadero pues si claro que se va en invernadero si pones todas las condiciones ¿no? pero verás que loco compa es otro rollo yo ahora puse sistema de río por goteo y ¿sabes qué pasó? aprendí una gran lección de vida metro no 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 jaló entonces el negocio muchas veces dentro del mundo de la agro es mantenerlo simple y mientras más simple sea nuestro problema como agricultores y como ganaderos debe de ser mantenerlo simple ¿tú sientes que aportas algo a la agronomía en México a nivel nacional? pues como usted así me sentiría así como incómodo pero si hemos sido referente muchas cosas compa me han llegado mensajes muy 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 fregones la verdad me han pedido muchos consejos te voy a poner referente sonora una vez un vato me mandó una voz una voz 706 una la acá no quise pero los 3-4 días acá la escuchaste la escuché como 2 minutos oye gracias a ti acabo de ver como 6 troques de uva pasa de caborca gracias a un video que subiste y otro camarada oye ahora se acabó en Florida ya supo todo el tema de los migrantes se acabó la mano de obra no va a haber naranja ocupo 700 mil toneladas de naranja así cosas y yo conozco la mayoría de los agricultores y todo papas hacemos sin esperar nada ¿me entiendes? ¿y por qué no te cuesta trabajo compartir eso? ¿por qué no te lo quedas tú y tú bizneas con ese pedo? porque para todo sale el sol compa y cuando usted ayuda a uno tarde o temprano la ley de Dios te lo va a devolver en un día o en 10 años pero es una inversión que tú hiciste a la divinidad ¿me entiende? por ejemplo ahora que me tronó me tronó muy feo compa no he producido yo este año chiltepín y el año pasado ya tenía 3000 litros de chiltepín piscado pero en vez de enriabayarme volteo simplemente al cielo y dije yo ya cumplí mi labor hasta aquí señor de generar empleos algo o sea de aquí a 10 años o a mis hijos ¿me entiende? se va a pagar pues porque uno obra bien ¿me entiende? y en el nombre del señor entonces eso es como una metamorfosis una ahí pues algo pero tienes una muy bonita ideología de vida que a veces se nos olvida el ser humano ser así la neta porque estamos preocupados por el mañana porque está siendo el otro y tú te levantas compa lo primero que hace una persona actualmente es levantarse y ver el celular y ve una historia de instagram donde dice mataran a un perrito y y metan a la cárcel a fulanito porque lo atropelló y te quedas quemando cinta o te quedas viendo ese ese video y todo el día compa anda amargado ya porque te acuerdas del 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 vato que mató al perrito hay una madre que se llama ya lo he dicho en otros en otros podcast te lo recomiendo te lo voy a decir se llama dieta de contenido así como dieta de comida dieta de contenido no hay que ver contenido que te va a afectar en el día si tu ves que mataron a un perrito pues si pobrecito pero si tu te quemas todo ese video compa ya vas a traer ese pedo todo el día oye compa yo le quiero plantear una algo referente no se ha puesto a pensar usted que a lo mejor esa gente ocupa sentirse mal y quiere sentirse mal le voy a decir porque nosotros sabemos apagar y prender nuestra actitud yo muchas veces he visto llorar al fulano o a la fulana por la pareja que lo engaña pero ahí sigue compa entonces no se ha puesto a pensar usted que que uno como que se programa y quiere ese tipo de cosas porque está fácil como usted dice la dieta de no ver contenido que no me va a aportar cuando usted ve cuando usted ve algo en redes se siente bien cuando aprende se siente que aportó o cuando ve un video de ayuda siente que ayudó y es lo mismo acá pues entonces mucha gente yo creo que a veces yo le digo a la gente y le planteo esta pregunta ¿por qué estás donde estás? porque quieres estar y tú te llevaste hacia ahí en tus tomas de decisiones y tus tomas de decisiones desde que naciste hasta que eres ahorita tus 30 años lo llevaron a ser una de la gente más perra en la nación para el regional mexicano tu toma de decisiones en nuestro caso pues todo lo que hemos hecho y el estar aquí invirtiendo nuestro tiempo en nuestro oro rojo yo no compa yo no tengo que vender pero estoy vendiendo no me voy a parar porque me fue un año malo al contrario voy a remangar con más ganas ¿qué dice la gente compa? la gente de éxito dice en los momentos de crisis es cuando más le tienes que meter no voy a producir compa y aquí te estoy tratando de vender chiltepín no tengo pero el año que viene será bueno ¿me entiendes? entonces muchas veces es esa parte pero no a mí me ha tocado ver ese tipo de contenido como por decir compa yo agradezco que me pasen las cosas yo me tropiezo compa y digo ande verga que bueno que te tropezaste hijo de la chingada y me pongo a analizar a ver ¿qué fue? o porque estaba con el teléfono ah te analizas si lo analizas o estaba la otra vez veníamos estaba el Beliquín el Rancé y yo veníamos los tres comiendo verga yo venía manejando compa veníamos comiendo verga en el celular y retorné y en lo que retorné agarré el celular para para cambiar la música no banqueteé compa y me tronó la llanta la verga ande verga dije échese a andar y con su chingada madre ¿cuánto le costó aprender? no como cuatro pesitos pues pero la neta compa yo nos lo tomé por el lado negativo ¿se rió? sí ande verga para que te quite los pendejos y ahora agarro el retornito ese seguro y el mundo te dice cómo debes de andar órale hijo de la chingada vamos sí entonces yo yo trabajaba compa yo trabajé en el mercado de abastos ¿de verdurero o comprimente? en una oficina administrativo sí de administrativo o sea ¿qué estudió usted? yo soy de la vida ah sí tengo comunicación pero no la terminé compa no la terminé o sea me eché a andar y mucho que la terminaron quisieran estar donde usted está mire yo le iba a decir esto a mí no me gusta platicar mi proceso ¿por qué? porque todo el mundo lo platica compa ah ya o sea a mí no me gusta no que yo levanta ya sabemos sí yo prefiero quedarme con lo bueno de mi proceso que es que aquí estoy ¿me explico? hay muchas cosas hay mucha gente que eso me sorprende que se toma el tiempo de poner un mal comentario de decir hey vales esto y esto y la verga y no he pensado ¿por qué? ¿qué hay detrás de esa gente? ¿no la ha analizado usted? la neta me vale verga compa sí o sea yo sé que hay soledad hay tristeza hay emociones rotas yo le voy a decir pero pues yo no soy a mí también me llega compa yo estoy en una tienda y promuevo el lugar y me ponen este come cuando hay aprovechado simplemente compa yo veo a esa persona que saca lo que trae y lo que ha cultivado a lo largo de su vida pero hay otros que me ponen que fregón que promueva Sonora si me entiendes cada quien te va a dejar compa lo que trae pa ya iba con el decir que trabaja en el mercado de bastos yo compa todos los días me levantaba enojado porque tenía que ir a trabajar frustrado frustrado enojado con usted y con el trabajo y con el trabajo y todos los días era las 6 de la mañana compa yo admiro mucho a esa gente compa agarrar dos camiones que se levanten contra de su voluntad viejo neta compa todos los días me levantaba yo enojado porque tenía que agarrar dos camiones hijo de su puta madre amargado el viejo y decía yo porque verga no me quedo aquí costado decía porque verga no tengo dinero compa así duré como 6 meses compa enojado neta llegaba ya a la oficina compa con un sueño ni me acercaba a la cafetera me servía café cero actitud no no claro cual no va a haber cero camareo nada compa y se estaba perdiendo de la vida en ese momento entonces un día compa como que pues tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe y me senté en la cama compa y dije y me empecé a cuestionar bueno que tienes hijo de tu puta madre no quieres trabajar no vayas no vas a tener para pagar el celular no vayas o échate a andar con otra cosa yo mismo me dije pero si vas a estar amargado yendo a trabajar no vayas o cambia de actitud y disfruta lo que tienes porque estás vivo y tomé eso lo tomé y dije bueno pues a ver pues algo que tengo que hacer tengo que trabajar no puedo volver a nacer y me eché esa actitud compa y de ahí en adelante empecé a disfrutar más mis días iba con sueño compa pero iba taca 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 que onda que dice que con cambio pero porque yo me puse a analizar y dije y esto se lo platico para mucha gente que trabaja en oficinas que a lo mejor está cansado que piensa que no hay una salida claro que hay una salida o que no sabe que le molesta o que no sabe que le molesta pues quiere y trabaja o sea quiere lo que tiene no y está cabrón yo admiro mucho a las personas vamos a tocar un tema muy sensible compa muy sensible este y mi respeto para todo el mundo que ha pasado por ese proceso del del suicidio usted que piensa que es valiente el que se suicida o que es cobarde es una línea muy delgada ahí compa yo he analizado esa situación para mí las personas que hacen eso es mi respeto quitarse lo más preciado o sea imagínese pero usted porque ama la vida no lo haría porque hay un amor hay planes no digo que no lo haría compa no 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 compa como que no 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 ahí le va no 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 ahí le va ya he pasado por esos temas de depresión yo compa y un día escribí una carta yo a mí mismo y puse quitarme la vida no soluciona mis problemas mejor los confronto y escribí más cosas pero le pasó por su no me pasó por la vida por la mente por la mente quitarmela solamente me puse a reflexionar de la gente que hace eso ok me explico nunca me pasó por la mente y si me mato no es lo más fácil mucha gente dice es lo más fácil resolver tus problemas y heredar los problemas no y difícil es pero por ejemplo usted póngase a pensar en alguien que cercano a usted que se quitó la vida y la gente que nos ve también y para muchos es un no un culo un cobarde pero para otros compa imagínese estar en el momento y y y y a la madre pues dejar este mundo compa y para donde voy o sea si me entiendes que sigue que tan grande puede ser tu problema pues debes cabrón 18 horas al día remanga todos los días y vas a pagar lo que debas y vas a me entiende pero pero todo es todo es aquí compa todo es la mente todo es la pinche mente y todo verás y si no me crees pégase otra enchiladita verás eh como hace eh si no me crees todo está en la mente ahora va a enchilad menos acuérdese que es para hombre porque lo noto como que me está durmiendo no se me duerma hay mucha gente que le teme al bacanora pero es porque no lo sabe tomar así se toma al bacanora con una buena plática acordándose de cosas que valgan la pena oiga compa y cual ha sido el podcast que usted diga ah ese lo puedo ver todos los días aunque yo lo haya hecho mira hay un podcast esta madre te prende te hace sentir vivo verdad compa te hace sentir vivo eh pa mi compa ya me han preguntado eso pa mi todos los podcasts tienen su importancia su momento no quiero demeritar a ningún artista porque gracias a dios y gracias a todos los artistas que se han tomado el tiempo de venir a este podcast gracias y gracias a usted compa no no que andamos compa gracias a usted eh pero no lo digo yo compa la gran respuesta del público fue con un sonorense mi compa Tony Aguirre ah si de Obregón Sonora hicieron click machino hicimos click machino la gente lo aceptó machín van dos partes y la gente está viendo la tercera parte yo digo algo compa yo he platicado con muchos sonorenses y a mi me gusta platicar con los sonorenses porque tienen un acento y unas curas bien peculiares de este con los vegas con con Beto estuvo con Beto Vega con Valentín Vega con Raúl Vega he platicado con el Cornelio no hemos hecho podcast pero he platicado con él con quien más de allá de la tierra con Tony Aguirre eh de Sonora compa se me hace que con mi compa ah como se llama Blas Murrieta Blas Murrieta es de Obregón si no si no mal me equivoco eh ¿y ha hecho podcast con sonorenses que no han salido o le han pedido que no salga? eh no he querido hacer con el Nata pero no no se ha dado algún día va a caer el corral algún día es buena bestia no hay que saberla atraer con mi compa Gavito Ballesteros también ¿lo hizo o está en? lo hice y lo subí cuando mi compa iba iba apenas despuntando en la música no ¿qué rola traía en ese momento? traía un dueto con Junior H solamente no me acuerdo qué rola era me lo presentó mi compa René que le mando un saludo y por ahorita gracias a Dios mi compa Gavito pues ya está en otro nivel si no es de los que anda rompiendo el mundo la verdad que si felicidades bendiciones pero siempre me gusta hablar con un sonorense porque tienen un acento bien peculiar unas curas bien chiles la neta aquí trae otro sonorense aquí compa también hace contenido mi compa yo le quiero decir algo en Sonora en Sonora no sé aquí en Sinaloa yo desconozco pero le voy a decir por ejemplo allá el ganado ahorita está como en 103 pesos el kilo arriba de los 200 kilos en la subasta y aquí en Sinaloa no sé cuánto ande pero si quiere checar ahí en Google la subasta la subasta ganadera ha de andar como unos 40 50 pesos el kilo hay una gran diferencia casi 50 pesos por kilo pero ha sido mucho el trabajo que hemos invertido allá como allá compa lo único que ocupa mi ganado para exportar ¿sabe qué es? que nazca en suelo sonorense y los únicos en Sonora en tener ese privilegio somos nosotros en México ¿por qué compa? porque llevamos 15 años metiéndole a ese tema y aquí en Sinaloa o en cualquier parte de la República Mexicana hay un proceso que tiene que estar libre de tuberculosis libre de brucellosis el flete te mata hay muchas cosas entonces mi compa hace contenido le recomiendo que vea los videos con esta hágase un favor mis respetos él hace videos de la vaqueriada la vaqueriada de Sonora él y su papá se llama Miguel Ángel Benítez León pero el canal la vaqueriada se llama le puedo poner un video de él compa y lo va a atrapar porque te enseña el idioma del caballo ok porque el caballo es esto porque ah cuenta el Roberto Martínez le acaba de hacer un podcast al de los perros ah si César Millán al César Millán ah cuenta César Millán pero en caballo así no más repítame el nombre para que la gente vaya y lo busque Miguel Ángel Benítez León todo lo que yo sé respecto de caballos él me lo ha enseñado otro rollo compa otro rollo y está bien fregón compa porque entender la mente del caballo que pesa 600 kilos cuando tú pesas 70, 80 anda arriba de él el caballo olvídese yo tengo unos videos ahí donde otro rollo a mí me sorprende yo tengo un primo que se dedica es veterinario y se dedica a bailar caballos o cuál es la palabra correcta educar puede ser educar es la palabra correcta porque lo estás educando y la neta también siempre me he preguntado eso cómo hacer que el animal que es más fuerte que tú te haga caso si ha visto la película de Avatar donde se conecta algo así y quien no lo quiera ver así que 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 hace en el mundo sí caballo o sea porque con amor neta que con amor doblas más a un animal que con fuerza y con amor doblas una planta o no no la siente la planta neta dime la neta al chile física cuántica tú has hablado con las plantas sí y he llorado con ellas y ellas sienten y y las hemos sacrificado y ellas saben cuando van a morir y cuando las sacrificas les dices mire compa el chiltepín invierno en noviembre se apaga en noviembre se apaga porque ya siente la sensación de menos 6 grados 6 grados en 6 grados ella da cuenta que le apaga el off pero antes de morir la planta de chiltepín es tan fregona que estando verde el chiltepín si tú la trozas ella jala su última fuerza para insistir en trascender y le pasa la energía al chiltepín estando verde lo pone rojo la única manera de germinar el chiltepín es rojo este todos estos da cuenta que ni uno de estos va a trascender su semilla no está lista tiene que estar así y el chiltepín su último acto de amor en la tierra cuando lo quema el frío cuando lo aplasta un tractor cuando lo traes un machete es ponértelos así para que siga trascendiendo pues a la madre no a la madre pues o sea quemarte esa acción compa compa pero quien quien nos enseñó todo esto Alfonso López Roble 11 años hace 11 años bueno hemos sido salseros perdóneme que no le traje una salsa pero era complicado trasladarla hacer esto compa es una herencia en babiácora o sea si no sabes hacer esto no eres de la tierra del chiltepín oye y que me puedes decir de la machaca uff ahí trajemos este yo creo que está en el carro pero ahorita la vamos a probar también compa la machaca la aprendimos a hacer para sobrevivir en los ranchos ganaderos allá en un rancho ganadero no sé aquí aquí hay mucha agricultura pero allá en un rancho ganadero un solo hombre te comanda 5000 hectáreas 500 cabezas de ganado un solo vaquero entonces antes para poder trascender para poder sobrevivir sin luz sin refrigeración sin refrigerador hacíamos la carne cecina delgadita y la tendíamos le echábamos sal y te pudiera durar 30 40 50 100 días seca pero seca está libre de bacterias y la bacteria no puede matar la carne porque la curaste es como este este te puede durar 3 años porque lo curé lo hice lo hice hacer así pero agárralo y no los curas se te va a poder ir en 10 días entonces de ahí hubo alguien no sé quién que dijo hay que hacer la machaca la carne seca va a durar más y le echamos un poquito de ajo un poquito de sal y dura la eternidad fíjese como se hizo un negocio a raíz de la necesidad y una identidad en su honor yo fui machaquero ¿a poco? yo hice machaca aquí pero no original ya traía para hacer la comercial porque la original la original es la borregada la esponjosa si y aquí ¿de qué la hacen compa? aquí yo cuando yo hice de falda y de pecho pero de res de res de res falda y pecho se llama con un camarada Alfredo le mando un saludo igual el proceso nosotros era primero deshidratarla en sal después tenderla y ya que estaba deshidratadita nomás le echábamos un en las brasas ¿ah sí? no la asábamos pero la ahumaban sí por el hecho de que por si había un gusanillo ahí para sellarla y luego el molino ya que salía el molino a expulgarla quitarle los cuerdos embolsarla y fue no si fue machaquero fui machaquero por eso le digo que mucha gente critica y no sabe todo mi proceso compa ¿ya lo había dicho esto del machaquero? nunca lo había y no he dicho muchas cosas compa de mi carrera fíjese desde como yo he pasado yo compa ahí trae una camarita de esa una gopro yo tenía una tornadita 2011 yo la tuve que vender compa para comprar una gopro y comprarme un carro más barato para empezar a hacer video fíjese y no sabe la gente ¿hace cuántos años? 6 años 6 años así es y cómo es convivir aquí compa con los creadores de contenido ustedes tienen su empresa son cuántos creadores de contenido son en esta misma empresa somos como 10, 15 10, 15 y se fueron uniendo ¿cómo estuvo el cotorreo este que trae? compa neta mi respeto gracias porque esa armonía esa fraternidad como usted dice pues ay güey a que no me va a alcanzar el número pero no hay pedo pégatelo o sea mi respeto no pues pues no es por no es por colgarme el gafete pero pues que hay necesidad de colgarse pues yo fui buscando esto compa y luego conocí a mi socio Paul Sánchez que le mando un saludo también él es productor y le dije yo oye yo yo tengo una idea de hace mucho compa yo tenía esta idea de los podcast hace mucho mi finalidad siempre cuando empecé a hacer videos era esta pero tú no pero si tú no tienes los recursos económicos tienes que ir caminando poquito cómo vas por el monte y por la brecha haciendo brecha para llegar ya así yo entonces dije yo si yo no tengo el dinero suficiente para hacer un podcast porque esta madre cuesta las cámaras la luz la luz todo cuesta los switchers entonces dije pues me voy poco a poco entonces fui haciendo bromas y retos que es el contenido más rápido para viralizar y para sacar recursos para llegar de punto A a punto B y esa fue mi estrategia y luego conocí a Paul y le dije yo traigo este proyecto yo te voy a dar un porcentaje si tú me lo produces el podcast de Acá Entre Nos siempre fue Acá Entre Nos siempre fue Acá Entre Nos sí 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 incluso este proyecto yo se lo ofrecí a otro youtuber de aquí pero oye culpa y quién fue su primer entrevistado Margarito Music se llama Margarito es de Oaxaca creo que pero se la lleve en todos lados el viejón fue mi primer ah Machaca ya no hay nos la comimos en la mañana pero hay carne seca compa hay carne seca y salsita caborca esa carnita compa quiero que la pruebe me imagino ha probado carne seca pasé Machaca ocupamos la carne así y pruébela sin miedo hombre no se van a quebrar los dientes no hombre que bueno invitado que traen regalo compa como no vamos a venir aquí a la tierra de salsa brava esta la haces tú o que no fíjese la hacen en caborca no se a lo mejor esta de chiltepín pero yo le recomendaría le gusta el chile compa la neta compa eso es medio para la verga ah pues no pues lo comió muy bien lo comió el chiltepín me encanta el chile sin albur está muy bueno y luego con un tradito bacán a ver hay vaqueros en Rayón Sonora le mando un saludo a todos mis amigos de Rayón Sonora que hacen una muy buena carne machaca esta es de caborca sonora allá es muy es muy tradicional jamoncillo y hay vaqueros que con un galón de agua de 4 litros un pedazo de carne seca a ver hombre y jamoncillo subsisten jamoncillo el dulce el jamoncillo de leche si es que es pura energía pura azúcar y este es un poco de proteína y el agua y nomás todo el día hay distinta vacariada por allá como está el sabor la verdad dígame la verdad se parece aquí la neta no me quiero colgar nada pero se parece que yo no probo carne seca aquí en Culegan y no hacía machaca pues ah pues si pero este es otro proceso este es el proceso original órale 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 yo lo hacía más comercial pues que buena está bien buena esta tu la tu la muele y salen puras delgaditas bonitas yo lo hacía más más elaborado más para que saliera más rápido esto tiene más tiempo ¿sabe quién es el vikingo usted de Chihuahua el vikingo de Chihuahua no sabe quién es no y compa seguidores del canal del compa oye que diferente sabe sin chiltepino con carnita para los seguidores compa dígale si alguien sigue al vikingo es un agricultor de Chihuahua muy fuerte compa me lloran los ojos pero pero por quién compa por mi ex ah sí ah cuánto cortó no ya hace dos años y no lo ha superado ya supere la vieja vaca ese hombre pues consíguese otra hombre pero ya consigue otra no no o otro yo me voy a amor solo ah sí es parte de su filosofía acá es parte de agujelada con usted compa esa autoterapia otro estilazo otro rollo ¿quieren camarones? pues ya le presenté todo lo que puede comer cuando vaya a Sonora obviamente falta el steak obviamente falta el camarón obviamente faltan los frijoles de surco yo lo invito a un día allá al rancho compa cuando quiera bienvenido vaya a Corre Sonora le agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí con usted de conocerlo no gracias vemos sus videos allá vemos sus podcasts tan entretenidos la neta gracias gracias igualmente también veo tus videos me los mando un primo y cuando entreviste al Nata me lo voy a chutar toda ojalá va a caer al Corral tiene que caer pues hágase hombre Nata pues si quieren entrevistarte aquí la gente de Sinaloa hombre pero va a caer en 5 o en 10 años va a caer compa yo soy muy de los tiempos así es todo llega cuando tiene que llegar exacto por decir estuve con mi compa Tony Aguirre en el otro lado ah ya le hizo el podcast no 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 ah lo comarió si si es que me lo topé en un concierto y me presentó a Luis R que es sonorense también y le dijo hey Luis y eso Simón dijo mi compa Luis ese si y se jaló no no lo he hecho pero yo no he insistido pues porque que se dé cuando se tenga que dar compa o sea yo no forzo las cosas nunca ahorita quien trae para enfrente o de este podcast para atrás cuantos van a salir mi compa Tony Alianza Kenya Ríos que es hija del commander Panchito Arredondo que es de Guamuchil el viernes grabo con Carolina Ross que es de aquí de Culiacán también de este y ahí bajamos compa saca dos a la semana saca dos a la semana dos a la semana uno por algunos por los problemas de seguir en el canal pero si mi meta son dos a la semana miércoles y domingo miércoles y domingo yo lo como se dice lo divido así miércoles de artista del regional mexicano domingo de influencer ok oye compa esas dinámicas que traen tan curado donde es el CDS donde le preguntan si es con ustedes que no es allá abajo si órale está todo a mar ese de que se trata más o menos ese nuevo formato el de las preguntas y eso veo que veo que ponen como un escenario donde está un conductor ah es con mi compa chispito de los cevichurros ajá él hace el 100 sinalones y dijeron ah de este ahorita ahorita si usted se espera para las tres llega aquí porque va a grabar con nosotros órale se lo presento y graba ahí a toda si no 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 100 sinalones y dijeron se llama así se llama el programa 100 sinalones y dijeron y está remangando trae el mismo formato de 100 mexicanos y dijeron y le está yendo muy bien la neta bendiciones pues mi compa chispito que le está yendo muy bien y de eso trata compa de trabajar pues él está trabajando y le está yendo bien si usted le produce en ese mismo modelo no 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 él tiene él lo produce órale camarada nomás graba aquí por camarada él lo produce no él graba en su casa yo pensé que me decía otro programa pero no ese pero igual yo soy como usted si usted me dice compa consiga si yo le consigo a mí no me envidia hay raza que dice no pues búscale tú me explico yo no compa pues a mí me vale verga compa salió bueno para tomar ahí se la vamos a dejar y este lo pone al lado ah bueno está al lado este que es compa este es vino compa se hace también en el desierto de Sonora en Caborca otro pedo no 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 otro rollo naranjeros o tomateros compa aquí tomateros allá en naranjeros hay que ser así que no si 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 y en babiácora chiltepineros ahí se llama el equipo de béisbol te dice chiltepineros de babiácora ay a ver yo no sabía ese dato ay a ver Sonora que de que se jacta Sonora un chingo de cosas mira somos el primer productor de pasa ah si sobre encima de la nación producimos alrededor de 20 20 mil toneladas de pasa al año el 90% de la pasa se produce en Caborca Sonora el 90% de la pasa de todo el país somos el segundo productor de espárrago en el mundo Perú nos gana y luego sigue Caborca Caborca no más solo del mundo cabrón somos el primer productor de de mineral antracita es un carbón que se hace para aliar el acero lo mandamos a las hidrúrgicas de Nuevo León creo que en Chile me parece son el primer productor en mayor pero aquí en calidad somos a nivel mundial algo excepcional mayor productor de litio del mundo del mundo otro otro rollo compasamos el corazón minero de México donde hay más cobre la segunda mina más grande del mundo de cobre o dos Sonora viejo cuidado de allá compas de Sonora un loco Martín León le mando un saludo fue cómplice para que el borrego cimarrón no se extinguiera en su rancho empezó el compa y ahorita gracias a Dios de ahí salió borrego cimarrón para toda la nación y por qué como dijo una vez el Peña Nieto lo bueno como no se cuenta pero cuenta mucho fíjate que o sea porque esa manera no la sabemos güey yo creo que que cada quien anda en su surco compa y no andamos enfocados ¿me entiende? ¿cómo se cataloga un sonorense? ¿cómo catalogar? o sea ¿cómo es o qué? ¿cómo es un sonorense? discreto discreto eh cuenta muy poco lo que va a hacer y deja que sus actos hablen por sí solos como Alfonso López Robles él nunca dijo que fue el primero en Sembra Chiltepín pero la historia lo llevó a a que resaltar el viejo económicamente no sabe lo que significa compa todo lo que él hizo este este siento que hemos le hemos sacado mucho provecho al desierto insistimos persistimos y lo pusimos a producir al desierto con poca agua este se da una de las mejores ganaderías del mundo compa el sabor la textura el que la vaca compa enflaque en tiempo de seca y luego coma verde en el rebote la carne pasa por un trastorno ¿qué me está pasando? y se pone bien buena compa son temas que uno en el rancho pues ve como la la vaca enflaque y luego como engorda verás ese sabor ¿qué nos conecta a un sonorese con un sinaloense que somos vecinos? en 1830 compa sonore y sinaloa eran un mismo estado eran un mismo estado el estado de occidente yo creo que aquí hay un caldo allá también hay un caldo nuestra base esa base de caldos o sea hay muchas cosas que realmente si nos si nos hermanan si sobre todo y el estilo que ustedes tienen un estilo liviano un estilo emprendedor ¿cuántos sinaloenses exitosos hay compa? y allá en sonora también hay muchos sonorense exitosos y yo creo que nos nos hermana el saber sacarle la oportunidad a lo que se nos ponga enfrente lo que sea vendemos compa lo que sea producimos compa y sonora y sinaloa tienen la tierra más productiva más fértil si creo que sinaloa es el mayor productor ahorita de grano del mundo del mundo de la nación si del mundo el granero número uno del mundo compa para mí me causa el conflicto que a veces el foco de ¿cuál foco compa? el que se fuma el cano escalante o cual ah otro sonorense con el que hice que es muy bueno también el foco de atención compa de la república mexicana siempre está para el sur compa para allá y para acá para el norte casi no ven porque somos más nuevos si no echamos a andar más después acuérdese que en aquellos entonces compa se empezó a poblar de allá para acá está picando la pistola se empezó a poblar de allá para acá por eso santana regaló todo este territorio porque estaba despoblado pues texas todo eso pero que bonito nos pegó el mestizaje para acá compa ya veo usted está chulo usted también compa oye ya no le den a este cabrón se le está volteando chingado no el mestizaje para acá golpeó duro si no venimos de una cultura muy rica pienso yo pero porque para allá compa porque para allá está lo antiguo o sea para allá está la base la esencia el origen de México como país y aquí no sé compa le hemos sacado mucho favor y creo estar cerca de la frontera la neta otro pedo hay un restaurancito que yo me tocó llegando ahí hermosillo la neta no sé cómo se llama es llegando hermosillo dígame cómo es compa descríbamelo le voy a decir descríbamelo está un walmart ahí ahí luego ese restaurancito está en contra esquina el walmart al entrar hermosillo es que no me acuerdo mucho de él pero tiene estilo tejano así ah ese cual entrando de Sinaloa sí a Sonora sí ahí hermosillo y no está un toro grandote sí ese se llama acabo de comer el sábado comí ahí compa qué bueno está ahí la neta y no es mención pagada pero yo he llegado a comer ahí dos tres veces y está bueno sí está muy bueno y son unas meseras que andan vestidas de tejanas con espuelas sí y compré pedí unos cortes de carne bien bueno por la neta a la otra que vaya por EBC yo voy especialmente nomás a las costillas con barbecue ahí sí sí las he probado buenísimo otro ¿sabe quién también entrevistado de Sonora al carnita asada ah sí nos puso nos puso a vibrar en lo alto el compa no se va a hacer o no se va a hacer se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada porque ya ves que los regios tienen el pedo que las carnitas asada pero para acá también es pobrecito mi respeto para toda la gente no león pero compa el cabrito todo bien pero carne asada es muy diferente sí sí hay buena genética de ganado me gustaría ver un programa tuyo con la mole ya es que tiene una carne asada con sí ¿ya lo entrevistó a la mole usted? no 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 ahí ando queriendo pero ya se besaron ya se besaron no no nos hemos besado ni en la nuca ni en la nuca y ando queriendo ahí conectar con él pero imagínese un vidito suyo una carnita asada usted con él que le lleve ahí el oro rojo y todo el choco cuestión no se ofrece mucho yo creo que no 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 yo creo que no o sea tienes que hablar con 10 gente para poder hablar con él no hay un dicho hay una teoría que estamos ¿a cuántas personas? a 6-7 personas de otra ¿ah sí? sí ahorita nos vamos a checar un caldito de papa y le vamos a exprimir unos ajá a ver si es cierto ¿cuánto les echa el caldo usted? con 13 con 13 es suficiente quien le echa 10 anda deseoso de algo sí 3 3 es la paipa este compa esta es la paipa de la paipa de la paipa esta madre yo he visto que se da en mocorito compa en la sierra a ver déjale a hablar un primo a ver si háblele para no errarle pues para no errarle porque este wey creo que creo no sé ese es un en bruto mi compa de vivera vamos a invitar a la gente a que vea el podcast ¿número qué sería compa este? no número 779 oye wey mande sácame una duda wey a ver dime wey ahí en mocorito se da el chiltepín pues es que sí sí se da wey pero se da como compa ¿como el de Sonora o qué? como el de Sonora no, no he probado el de Sonora yo eh, venga para acá para el estudio aquí lo ha probado verá para que pruebe cosas buenas compa no wey que donde esté más caliente es donde sea más bueno wey porque para la sierra también se da y no está tan chiloso pues está más dulce son y está más malo ah ok ¿tú qué estás sembrando ahorita? donde es el clima más caliente wey ahí se da no, aquí se dan wey solo en el pinche monte los pájaros no sé qué es la verga oye tú que estás aquí es de diciembre wey aquí los que hay son los que están en el monte y la gente los los encuentra ¿tú qué estás sembrando ahorita? ahorita es de melo milo y garbanzo sorgo pues sí mo no, garbanzo todavía no hasta en octubre wey ah ok ahorita vamos a ajonjolí pues sembrar milo sorgo maíz andamos queriendo sembrar plátano aquí en Sinaloa se dará compa plátano hey oye verga pues apenas depende donde lo quieras sembrar oye dicen que lo único que no se da aquí en Sinaloa es lo único que no nos hemos atrevido a sembrar pues es que tengo tengo un chaval aquí que es de Sonora el ranchero ahí en TikTok está muy viral y me trae aquí oro rojo pues el chiltepín y dije yo pues también en Mocorito se me hace que no si hay aquí pero no es el que la gente se dedica a sembrar o no pues ajá es por el puro la cagadita del pájaro pues sí pues es que hay unas pinches ramadonas y perras así que se las encuentran pues pues la gente pavosa arranca la pinche y se la lleva pues 80 mil plantas siembro yo en Sonora con Panomayo solo y hay otro loco que siembra otras 100 mil y así no si está perro pues entonces el sistema no aquí no aquí no bueno pues si se te ofrece el chiltepín mi compa tiene como 10 mil toneladas de chiltepín ay hijo de los chingados lo que pesa el mundo compa a como y por qué tan cara a cuánto la tonelada compa a un millón de pesos la tonelada compa ahorita si me transfiero ahorita ay ¿cuánto dice? un millón de pesos la tonelada a mil pesos el kilo a mil pesos el kilo de un milloncito ¿cuántos litros? ¿1 o 2 litros era el kilo? no 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 litros está bien está bien bueno después hacen business es que no le has dicho que estamos en un podcast compa ay que estoy en un podcast güey es cierto estoy grabando ya sé por eso estoy hablábolo ya sé que ahí está por eso estoy hablábolo duraba un ratito ahí pues ay a ver un saludo para la gente de jalón y mocorito todo el rey ay a ver guénselo para el jalón viejo para la clipe a la casa hogar fierro conejo viejo gracias primo saludazo compa sale pues ahí estamos güey cuídate gracias este es sembrador ganadero y está echado a andar es primo de usted es primo mío de mocorito sinaloa pues ahí le platicó más o menos pues ahí dijo precio ya sabe ya sabe siempre cacahuate siempre nunca no le digo y ya está así como estandarizado no me ha sembrado unos besones pero porque somos primos ya escóndele esa madre ya no le des de este qué qué vámonos pues vámonos a comer pues con otro qué con otro vamos pues yo yo jalo compa a ver güey antes de echárnoslo eh la gente que está viendo esto en casa ya vio que nos hemos echado dos tres tres o dos 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 está muy bueno si otro rollo la neta yo sé que la gente le va a dar curiosidad y lo va a querer probar qué qué puede hacer tú se los mandas te mandas te escriben al instagram cómo le hacemos hay dos maneras de venta por facebook en nuestra página y por instagram eh compa quiere un kilo ya hay puros kilos vendemos nosotros a cuánto el kilo en mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos el kilo en mil cuatrocientos más envío ciento cincuenta y nueve pesos de envío claro la verdad es que un kilo es un pecado eh sí sí no no eso debe ser qué cien gramos estos son cien gramos sí júntense ahí la familia y cooperen porque un kilo es un chico y como netflix así para cuatro personas te dura todo un año sí y este es algo nuevo que traemos lo vamos a obviamente empacar bien pues este es un frasco pero si se usa en sonora sí no se recicla y también cómo puede reciclar sí pero esto lo vamos a mandar eh lo vamos a mandar por un proceso para que te dure todo el año es el escabeche ese se podría decir ándale curtido le llamamos nosotros chiltepín curtido y así compa fíjese tengo una tía que le manda un saludo a mi tía Marta ella se encontraba un alacrán se encontraba un alacrán y lo metió un frasco de esto así vivo decía no lo mate lo metí el alacrán en alcohol y ese alcohol cuando te picaba un alacrán y revertía el el veneno y el alacrán seguía vivo o se moría no pues se moría en alcohol estaba curtido ahí órale pero despedía todo el veneno pues ¿de dónde vendrá ese remedio compa? no lo venden ella lo hacía compa sí pero ¿de dónde vendería? quién sabe sí lo logré ver yo en los ranchos pero ella te picaba un alacrán sacaba el frascón órale no me acuerdo no me acuerdo bien si te lo ponía aquí no me acuerdo bien pero revertía el veneno ¿sabías tú eso? yo lo había visto pero no lo sabía no sabía por qué de hecho me acaba de dar idea por un videazo allá que voy a hacer el remedio al alacrán y espéreme allá porque si voy a caerle allá allá le vamos a allá le vamos a esperar con el favor de Dios entonces compa aquí vamos a estar dejando las redes sociales abajo para que la gente del sur o de otros lados que quiera probar el oro rojo se eche a andar pues ahí nomás compa en las mañanas uno mira si el estilo de vida que ahorita tiene la persona esa es como la de usted cansado que va a la frutería a la verdadería esa fue mía si pues si hay gente que está en ese proceso en esa frustración que le cae mal el patrón que esto y lo otro uno y uno de Bacanora va a despertar o una picadita de culo esa no la recomiendo yo pero una vez que lo tronó el citepino como se iba a teón olvídese olvídese despierta porque despierta y que chingado compa muchísimas gracias a usted compa la neta y compa arriero somos y en el camino andamos es todo viejo plebes ahí en casita recuerden suscribirse darle like muy importante suscríbanse suscríbanse dígale ya la raza pues compa que se suscriban pues suscríbanse al canal del compa O si más no recuerdo acá entre nos es el canal compa acá entre nos la neta ha hecho entrevistas muy padres de todo el tema del regional mexicano viejo nuevo por venir trae una onda positiva y ya no le pregunté cuál es su comida favorita en nuestro canal de youtube compa andamos innovando y andamos haciendo ciertas comidas y hasta ahorita la que más me ha gustado son unas albóndigas a la guachile que hicimos envueltas en tocino o tropeo exótico andamos como de lo original y de antaño en sonora y con la tendencia nueva experimentamos y eso es lo que más cuál a ti debe y cuál le más te ha gustado de todas las que hemos cocinado el pastel de elote ¿y usted compa? de carne de costilla oh sí un costillado entero hicimos tripas con el tuétano y chicharrón no olvides no 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 es ahí ¿cómo le haces para mantener el físico acá delgadón? pues nomás agarro el asadón la quemo todo lo que como la tengo que quemar en el día ¿y usted? pues si no yo tomo unas pastillas como para la neta ¿para qué? ¿para quemar grasa? esta es publicidad pagada y me la pagan a besos ¿cuáles son? tengo como 5 años yo tomando algo para la acidez algo para el gastritis se llama DJI lo tomo en una cápsula una diaria pero eso me ayuda para el estómago me ayuda otro pedo si usted sufre de acidez y sufre de de agruras y todo esa madre con eso olvídate ¿pero esa madre te ayuda a adelgazar o qué? pues también tiene un efecto el metabolismo de ir al baño es más rápido más efectivo o sea oye ¿y teniendo acidez y comiéndote esta madre? no ya no tengo pues pero me la sigo tomando ¿me entiende? te ayuda ufa si quiero la barra ¿qué onda Giovanni? chingate un pinche guachile a ver que le pase todo el que entró este cuarto tiene que ahora sí pásenmelo no tenga miedo a serse hombre compa ¿para qué te mete? es mi jefe de edición este ¿qué quiere? algo quiere te va a comer le diste el más chiquito al si lo quieres más a ver otro más grande hasta el Ramoncito te lo chingó pero dígale cómo a ver a ver si aprendió así estamos a ver espere compa y le van así como no pues usted también dígale lo va a arreglar lo va a morder pero con los dientes en el frente muérdalo piensa lo más hermoso que le haya pasado en su vida lo más hermoso aquel beso una nuca que le dieron aquella vez yo lo di ahora tomes eso pero así todo completo todo completo todo completo sin miedo no pero no tómatelo tómatelo ¿qué pasó compa? ¿eres asmático o qué? no lo absorbe ¿qué eres? oye no te alerje al chico ¿qué pasó compa? es que es todo todo compa no lo absorba nomás tómatelo eso así mira está sudando el hijo de la chica va a vivir un año más si va a vivir 99 con esta edición ey nadie se lo ha comido eso era el primero para que le duele compa nadie se animó pues ha sido un honor compa la neta gracias por recibirnos compartir su honora con usted un pedazo igualmente aquí tiene su casa viejo aquí tiene su casa y es un honor también para mí poder estar aquí con usted compa la neta pues ojalá y la gente disfrute de esta entrevista ahorita también nosotros vamos a hacer contenido acá con el compa voz y puro sonora compa y puro sinaloa muchísimas gracias viejo ahí estamos pendientes ánimo pues ánimo plebe no olvides suscribirse darle like compartir y recuerde que este fue un podcast acá entre nos con el os con el os